¡Gol! 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 A pescar el ciclón. ¿Qué clima tenemos, Tabares? Mirá lo que es, es una fiesta espectacular. Ya nos va contar en un ratito nada más, Pedro García, acerca de la expectativa que ha generado este duelo, teniendo en cuenta que las localidades se agotaron muy rápidamente. En la apertura, lo decíamos, no son equipos peruanos que vengan a esta Copa de Libertadores, simplemente a participar. Están para ser un gran... AEROPUERTOS ARGENTINA 2000, CUMPLIMOS CON TODOS. ARGENTINA, SECRETARÍA DE TURISMO DE LA NACIÓN. ESTÁN PARA INTENTAR CLASIFICARSE, JUAN AUBRICH LA JUEGA DESPÉS DE 41 AÑOS Y QUIERA HACER UNA MUY BUENA ACTUACIÓN. VAMOS A SALUDAR A NUESTRO AMIGO PEDRO GARCÍA, LE PARECE? LE PARECE IDEAL. ¿CÓMO ANDA GARCÍA? BIENVENIDO, UN GUSTO A SALUDARLO. Hola Ariel, hola Javier, un abrazo para todos ustedes. Un saludo para toda Latinoamérica. Estamos viendo la salida de Alianza Lima, que hoy día va a repetir la formación con la cual le ganó y lo goleó a Estudiantes de la Plata. Y JUAN AUBRICH NO JUEGA NINGUNO. ¿Qué lindo el muñequito? Este es el matador Tejada. Gran goleador de esta copa, Santander Libertadores. El panameño Tejada. Le dicen Diente de Oro, le dicen. ¿A Tejada? Diente de Oro, también le dicen King Kong. King Kong, sí. Y Matador también, ¿no? Matador también. Vamos a ver Percy Rojas. A iniciar Percy Rojas acompañado. Tenemos terna peruana para este partido, Pedro. Es Percy Rojas junto a Ávila y Upanqui. Sus líneas es la primera vez que Percy Rojas pita en un partido de Copa Libertadores de América. Leímos declaraciones suyas. Decía que este era el partido más importante de su vida. Y además pidió ciertos recaudos. Garantías por su vida. Después vamos a preguntarle a Pedro por ello. Pito, Percy Rojas. Es un partido de fútbol, muchachos. Es la hora de jugar. Para Alianza Aline y para Juan Aurich. Lo disfrutamos por Fox Sports. Levantaba la rosa, así va al costado. Y saque de manos. Uy, nuevo penal ahí. ¿Qué pasó de todo? Dice el señor Tabárez. González. El rebote y el saque de manos. Ya la vamos a ver. Ya la vamos a tener seguramente. A ver. El centro que llega desde la izquierda. No, en esta cámara no alcanzamos a poder divisarlo. Pero parece el empujón. Ahí. Ahí. El centro de la área Fernández. ¡Gol! 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 ¡Gol de Alianza Lima! Lo hizo José Carlos Fernández. De cabeza este Mible. El muy buen delantero que tiene Alianza Lima. Arriba Fernández. Arriba Alianza Lima. Alianza 1. Juan Aurichero. A los 40 para que tenga puntaje ideal el equipo de Gustavo Costas. Cuando se complicaba en su fórmula ofensiva. Llega el cabezazo de José Carlos Fernández. Que no estaba adelantado. Para destrabar un partido que, insisto, ya se le estaba tornando muy complejo a Alianza Lima. El centro que llega desde la derecha. El cabezazo de Prado. Y el segundo cabezazo que es igual a gol del atacante que gana de arriba. En este caso, aprovechando con la palomita. Yendo hacia abajo de cabeza para notar su tercer tanto. En esta edición de la Copa Santander Libertadores y darle a Alianza Lima la alegría del triunfo y del liderazgo. Tejada. El pelotazo. Qué lindo para Aguirre. Va el veloz. Vilmer Aguirre. Encarando. Le va a pegar. Vilmer Aguirre pasó. Sigue Vilmer Aguirre. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Qué linda. Fernández pasado. Tragodara. Gol. Gol. Golazo de Alianza Lima. Lo hizo Tragodara. Pero todos los méritos. Todos los aplausos. La ovación. Es para el zorrito Aguirre. Qué jugador. Por Dios. Para un lado. Para el otro. Por el medio Tragodara. Para encontrarse con el gol. Alianza 2. Juan Aurichero. Cuando partía el pase. Lo veíamos Aguirre. Con tanto espacio para recorrer. Ya nos dábamos cuenta que iba a surgir algo importante. Aún cuando tenía cuatro. Cuatro defensores. Que se iban escalonando para la marca. Y empezaban a dividirse los espacios. Aguirre se las ingenió. Para amagar para un lado. Machar para el otro. Engañarlos a todos. Dejar desairado al último defensor. Viral Sosa. Y después sacar el centro. Que termina siendo un pase. Atrás. Para la llegada libre. De Tragodara. Que de volea y de zurda. Transforma. La genial jugada de Aguirre. En este 2 a 0. Con el cual ahora. Alianza Lima. Empieza a ganar el partido. Con autoridad. Y con solvencia. El resultado también. Lindo gol de Giancarlo. Tragodara. Que acaba por más. Willy Rivas. Tragodara que presiona. Fernando que llegaba. Arriba que se enojó. Tiene un manito de más. Más mesas. Más torneos para todos los niveles. Pokerstars.net Ahora en despegar.com También reservas hoteles en tu país y en el mundo con hasta un 75%. Lo terminó. Percy Rojas. Señores. Ha ganado. Alianza Lima. 2 a 0. A Juan Aurich. Por eso el festejo de Littman. Puntaje perfecto para este equipo que hasta aquí. Hay que decirlo. Es la sensación de esta Copa Santander Libertadores. Con un muy buen juego. Con grandes figuras. Con algunos futbolistas destacadísimos. Hoy se destacó este hombre. Lo presentamos. Banco Santander. Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores. Presenta. El jugador del partido. Santander. Tu pasión no cambia. La nuestra tampoco. Esta vez no abundan los lujos en Alianza Lima. Pero dentro de la regularidad, por supuesto, terminó destacándose Edgar González. Pieza fundamental para otorgar equilibrio, marca, juego y orden en Alianza Lima. Banco Santander. Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores. Presentó. El jugador del partido. Santander. Tu pasión no cambia. La nuestra tampoco. Baje de la Boca Santander. Ahora sí, Pedro. Está con la figura de juego. Muchas gracias. Estamos con González. que hizo un partido redondo desde el equilibrio, desde la eficacia, González, ¿cómo se entienden los puntos que hoy ganó Alianza Lima? Sí, ¿por qué? Porque en primer momento nuestra mentalidad fue de poder dejar los tres puntos en nuestra cancha, sabíamos que el rival Auris no iba a complicar mucho, demostró que nos complicó mucho, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte y la oportunidad de invocar las oportunidades iguales que tuvimos. Alianza con nueve puntos, estudiantes en este momento con cuatro puntos, dos, Auris con tres, ¿está resuelta la serie? No, no, falta todavía, creo que el próximo partido contra Auris ya de visitantes, creo que ese partido va a ser fundamental, por ahí si ganamos ese partido, creo que ahí podemos ya decir que estamos clasificados. Muchas gracias, ha sido la palabra de González, la figura del partido. Bien, Pedro, una tarde hablando con Edgar González. Compañeros. A ver, dale. Muy bien, gracias. Estamos con Wilmer Aguirre. Wilmer, ¿cómo estás? Este, hubo una polémica, ¿no? La figura era Wilmer Aguirre o González. Al final decidimos por González, pero ha jugado un buen partido el día de hoy. No, no, sí, todos metiéramos, creo que los mejores jugadores, creo que fuimos todos, los 11 y los que entraron, creo que fuimos todos para poder ganar este partido, ¿no? Tuviste movilidad, penetración, pero no gol, ¿por qué? Bueno, se me cerró el arco, pero lo importante que intenté y que ocasioné este, ocasión de gol, ¿no? Una última cosa, ¿Alianza la sientes clasificada por la repartición de puntos por tener 9 contra 4 ustedes los rivales? No, yo creo que la clasificación va a ser cuando volvemos a jugar allá en Chiclá, yo creo que ganando ese partido ya prácticamente tomás allá, ¿no? Wilmer, gracias. No, gracias a ti. Ha sido Wilmer Aguirre, el número 15 de Alianza Lima. Jugador interesantísimo, hacemos la pausa y después con Tabárez veremos los goles de esta victoria de Alianza Lima 2 a 0 ante Juan Auri. Ya volvemos.